Hola a todos, hoy vengo con un vídeo de favoritos random no es un tipo de vídeo que suelo hacer habitualmente en mi canal, yo creo que he hecho uno o dos pero bueno, como no es un canal únicamente de maquillaje y toco otras temáticas pues bueno, vengo a enseñaros cuáles han sido mis favoritos que no son de maquillaje durante esta última temporada, ¿vale? favoritos de moda, os voy a enseñar un par de libros y bueno, pues alguna cosita más, no me voy a adelantar espero que os guste el vídeo y vamos a empezar Bien, voy a comenzar con ropa y en concreto con prendas de abrigo os voy a enseñar las prendas de abrigo que más he estado utilizando la última temporada y que más sigo utilizando a día de hoy aunque tengo que decir que bueno, aquí en Bilbao tenemos suerte y no hace tanto frío como las últimas semanas pero bueno, yo os voy a enseñar un poco lo que he estado utilizando durante la última temporada empiezo por la mejor compra que he hecho este invierno sin ninguna duda que fue este chaquetón de aquí de Zara era de la sección TRF, yo creo que ya no se puede encontrar en tienda quizás en alguna así de ultimísimas rebajas pero no lo sé, lo dudo mucho es un chaquetón que de verdad es lo más abrigado que tengo o sea, es una pasada lo abrigado que es yo he estado por la calle con cero grados y con este chaquetón y simplemente una camisa de manga finita por debajo y es tu abriga que da gusto o sea, no he podido hacer una compra mejor, ya os digo me costó no sé si 80 euros o así en temporada pero vamos, que no me arrepiento para nada de haberlo comprado lo he utilizado muchísimo otra prenda que he utilizado muchísimo durante la última temporada y que sigo utilizando es este abrigo de Zara que es el famoso parca que está hasta en la sopa todo el mundo lo tiene pero bueno, a mí me da igual porque me parece un parca precioso me parece que combina genial y bueno, como yo esta temporada he estado tan de grises pues lo he utilizado muchísimo además no es demasiado grueso por lo que todavía ahora en entretiempo se puede utilizar y es precioso, muy bonito este también fue carete más caro que el que os acabo de enseñar pero tampoco me arrepiento para nada de haberlo comprado porque lo he amortizado pero vamos, totalmente otra prenda de abrigo que estoy utilizando muchísimo es la última prenda de abrigo que me compré de hecho, es este abrigo de Bershka que os lo enseñé en el último haul si no lo habéis visto os lo dejo por la pantalla y bueno, pues este abrigo me encanta me parece súper elegante me parece que viste un montón y bueno, pues es un abrigo de estos militares con los botones endorado y bastante largo, es por el tobillo por lo que abrigo un montón y además, no sé, luce mucho es muy chulo la verdad y tampoco es demasiado grueso por lo que para ahora, para entretiempo también me está viniendo súper bien bueno, os he enseñado un montón de abrigos pero como dice una amiga mía en invierno hay que invertir en abrigos que al final es lo que más lucimos y bueno, dejando los abrigos a un lado os enseño una cazadora que he tenido la suerte de poder ponerme estos últimos días porque aquí en Bilbao ha hecho muy bueno y es esta cazadora de aquí que me regaló mi chico por reyes es una cazadora de Stradivarius y me encanta es súper bonita me gustan mucho las bikers en general pero bueno, creo que que esta es preciosa no sé, es que me encanta que os voy a decir que combina con todo que sienta fenomenal y bueno, pues que es una biker ya sabéis que que está muy de moda y bueno, pues la estoy utilizando muchísimo y creo que la voy a utilizar toda la primavera en verano también cuando se va por la noche porque aquí hace fresquito en verano y que me encanta me gusta un montón esta no sé si la podréis encontrar en tienda porque cuando él me la regaló no estaba rebajada pero una chica me dijo que sí, que la habían rebajado así que no lo sé esta también la pudisteis ver en el último vídeo de rebajas otra prenda que compré este invierno y que ha sido una de las mejores compras que he hecho ha sido esta falda de aquí que la compré gracias a Merisu que la mando un besazo desde aquí le mando muchos ánimos y bueno, pues es una falda de Zara de punto y es en color negro es de estas tipo skater y quedan súper bien la verdad es que quedan muy bien muy combinable y además es abrigada que es importante y el otro día que pasé por Zara la encontré de ultimísimas rebajas en color gris así que se vino para casa también porque, bueno como he utilizado tanto la negra y ya os digo que estoy tan de grises pues se vino para casa esta falda que ya la he estrenado y es súper bonita no sé si me gusta más en gris o en negro ¿a vosotras cuál os gusta más? voy con calzado más gris las UG uy, no sé que me suena por ahí el móvil las UG que, bueno desde que me las mandaron de Privalia también las utilicé muchísimo ha sido el calzado que más he usado todo el invierno porque además son unas botas súper cómodas son unas botas súper abrigadas y no sé me encanta me encanta la verdad es que les he dado muchísimo más uso del que esperaba pero bueno ahora no las estoy utilizando tanto porque ya os digo que hace mejor temperatura aquí en Bilbao y como hace mejor temperatura estoy utilizando muchísimo que bueno también los he utilizado cuando he hecho frío estos botines de aquí que estos los compré en Estradivarius el año pasado me encantan me encantan estos botines me parecen súper bonitos como podéis ver son negros y tienen un montón de tachuelas y también lucen un montón al tener la punta y así son preciosos y otro calzado que también he utilizado muchísimo que ha sido una compraza por lo elegante que es por lo que luce y porque además a pesar de ser tacones son súper cómodos son estas botas de aquí que son las botas que me compré en Estradivarius son unas botas por la rodilla y son preciosas son preciosas y además lo bueno que tienen es que son bastante flojitas de la parte de arriba por lo que a mí me van perfectas aunque tengo mucha pierna porque a mí las botas hasta la rodilla que aprietan no me gustan nada me parece que queda un efecto muy feo y estas no lo hacen así que bueno estoy encantada con ellas son comodísimas ya os digo y y me encantan me imagino que este tipo de bota también lo podréis encontrar en tienda todavía y para terminar con moda os enseño los dos bolsos que más he usado esta temporada en primer lugar el bolso de Bimba y Lola el bolso negro de Charol que compré a principios de temporada es un bolso así que imita a los maletines de los médicos y me parece ideal lo utilizo muchísimo además me gusta mucho el material porque al ser así como de Charol se limpia muy fácilmente y es precioso también es un bolso que luce un montón y otro que he utilizado mucho que de hecho lo llevaba hoy es este de Carpisa que este lo compré en Santander aunque ya han cerrado la tienda de Carpisa de Santander me da mucha pena y bueno es de la colección de Mónica y Penélope Cruz y es un bolso que me encanta me parece muy bonito además es muy espacioso y está súper guay y es gris vale dejando a un modo a un lado os enseño dos cositas de cosmética que aunque bueno las podré incluir en los favoritos del mes no los voy a incluir porque realmente no son favoritos de un mes en concreto sino que son favoritos de unos meses unos meses hacia aquí que no sé hablar bueno en primer lugar este esmalte de uñas que es el que me habéis podido ver en todos los últimos vídeos que he subido al canal y es el que llevo ahora mismo es de Madame Glam y es el tono Rosy Nude es un esmalte de estos de gel vale de lamparita por un lado me encanta el color me parece precioso súper elegante no sé es ideal para mí el nude perfecto muy bonito deja la mano como muy fina y por otro lado me encanta el sistema de la lámpara ahora que le he cogido el truco estoy encantada con este sistema quiero cogerme más tonos porque a ver me gusta mucho este color pero me gustaría variar de vez en cuando así que tengo idea de cogerme más tonos y es que está muy bien el tema de de la manicura con lámpara es que aguantan un montón las uñas quedan súper brillantes y súper bonitas durante todo el todo el tiempo que las llevemos pintadas y está genial está genial así que bueno os dejaré el enlace de Madame Glam aquí abajo en la cajita de información por si queréis echar un pistacito pero vamos que estoy encantada con este producto y un perfume que es mi perfume de los fines de semana de esta última temporada junto con otros porque tengo por ejemplo el de Sidi Armani que lo utilizo un montón Ángelo Demonio también lo utilizo un montón pero es que este me encanta me encanta el olor y es Decadence de Marc Jacobs me gusta muchísimo este me lo regaló mi novio en verano y bueno pues desde entonces lo he utilizado muchísimo y me gusta muchísimo el olor y bueno pues también os lo quería enseñar porque lo llevo utilizando un montón de meses y todavía no os lo había enseñado vale ya para terminar con el vídeo os quiero hablar de una película y de unos libros en primer lugar película favorita de la última temporada Contratiempo me ha encantado Contratiempo o sea os la recomiendo muchísimo si os gustan las películas thriller os va a encantar esta peli o sea yo estuve así toda la película y mi novio igual o sea a ver yo en parte fui a verla porque el protagonista era Mario Casas ¿no? pero bueno la historia también me llamó mucho la atención y él fue como un poco obligado pues venga ya que la quieres ver pues vamos y la vemos y salió oye encantado el tío del cine la verdad es que los dos salimos súper contentos nos encantó la película y la recomiendo muchísimo la tenéis que ver y ya para terminar con el vídeo os quiero hablar de un autor que he descubierto hace poco porque bueno yo estoy estudiando euskera me quiero examinar ¿vale? para un perfil lingüístico y bueno pues a cuenta de esto estoy leyendo muchísimo en euskera y he descubierto un autor que me está encantando es un autor de thrillers también y se llama Alberto Ladrón Arana ¿vale? me he leído ya dos libros de él y me han encantado y bueno aunque escribe en euskera deciros que muchos los tiene traducidos a castellano ¿vale? por si os llama la atención o lo que sea suelen ser libros pues bueno thrillers libros de crímenes y así de misterio novela policíaca la verdad es que está súper bien y bueno pues el último que me he leído ha sido este que es que en castellano es las manos del carpintero y está súper bien está muy bien y también me leí Arria Mesua Rietan no Mesua Rian que es el mensaje mensaje en la piedra o algo así que ese no sé si está traducido pero bueno este está traducido fijo y este me lo acaba de traer mi madre de la biblioteca que se llama Serval Katurikés nada que perdonar que también está traducido a castellano ¿vale? así que bueno para las que seáis de Euskal Herria y habléis euskera pues bueno súper recomendables y para las que seáis de fuera también que sepáis que este autor tiene sus libros traducidos a castellano así que si os gusta la novela policíaca lo recomiendo muchísimo y ya está esto es todo lo que os quería enseñar en este vídeo como veis ha sido un vídeo un poco pues bueno como su propio nombre indica random ¿vale? os he enseñado cositas de todo tipo espero que os haya gustado ya me diréis qué os parecen este tipo de vídeos aquí abajo en comentarios y nada más que os mando un besazo enorme gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!